no un pequeño vídeo un pequeño vídeo de donde han tirado el árbol que han cortado porque se ha visto al empleado del hotel han cortado este árbol de aquí en la calle alvareda del hotel cristina bueno ahora no sé cómo se llama y mira dónde han tirado esto como no tenemos aquí poco pues mira ahora tenemos más que bonito o sea que el hotel no tiene posibilidades ninguna ninguna es toda la solución y lo que trae aquí también en qué condiciones